Bueno, yo soy bailarina, he bailado desde que tengo 7 años, entonces mi opinión podría estar sesgada, pero en realidad tengo pruebas de cómo la danza es una de las manifestaciones del ser humano más emocionantes que hay. El ver danza estimula el sexto sentido. Muchas personas me suelen decir, uy, pero a mí me da miedo ir a ver danza porque no entiendo, me están tratando de dar un mensaje, pero no sé cuál es, me siento sonso. Y en realidad creo que la propuesta de la danza en general, su lenguaje no es el oral, no está la palabra de por medio, nos da oportunidad a que haya inclusive más maneras y más lecturas. Y eso significa que uno como espectador puede sentir y decidir qué hace con aquello que siente y percibe como le dé la gana. ¡Gracias! ¡Gracias!